París, la ciudad de la luz, tiene algo para todos, desde compras hasta la arquitectura de View Arts. Es ciudad en cuento de hadas del siglo XXI. Con tanto para hacer y ver, saber por dónde empezar puede ser abrumador. En nuestro sitio web tenemos videos sobre la ciudad, comida en París, noche en París, París con niños y mucho más. Por ahora, veamos las 10 atracciones imperdibles de esta mágica ciudad. En décimo lugar, el Panteón, ubicado en el barrio latino de París, cerca del Jardín de Luxemburgo. Fue una iglesia y en la actualidad es un mausoleo secular que alberga los restos de algunos de los ciudadanos más distinguidos de Francia, tales como Victor Hugo y Marie Curie. Pero la atracción no es lo que está debajo, sino la vista de 360 grados de la ciudad. Tiene periodos de espera menos que la Torre de Eiffel, si buscas experimentar las mejores vistas de París. El noveno lugar está el Arco del Triunfo, ubicado al oeste de los famosos Campos y Liseos, en la base del eje histórico que se extiende desde Loura hasta el Arco. Visita nuestro sitio web para ver más videos sobre visitas a esta zona. Se accede al Arco del Triunfo en las estaciones de metro y tren RER, con salidas en Chard de Gaulle, Etoile. Un ascensor te lleva a la cima en donde hay un pequeño museo y disfrutas de vistas panorámicas imponentes de la ciudad. En octavo lugar está el Jardín de Tuyers, entre el Museo de Louvre y la Plaza de Cora Concordia. Este jardín público es un lugar ideal para relajarse luego de caminar por los Campos Liseos o por el Louvre. Ofrece muchas actividades para niños mientras los padres descansan. Para saber más, ingresa en vtour.com para ver los videos sobre cómo puedes disfrutar París con niños. En séptimo lugar está Sempro Pompidou, ubicado en el cuarto distrito de París, cerca de las Alves y Marais. Es el museo de arte moderno más grande de toda Europa. La Plaza Georges Pompidou, ubicada delante del museo, el famoso por sus artistas callejeros y el Primavera Belga Ferias de Miniaturas, que muestran una variedad de caricaturas de bandas y artistas de escenas. Algo para entretener a los niños luego de una larga visita al museo. En sexto lugar el Palacio de Versailles. No está ubicada en París, pero debe dedicarse un día a él. Ubicado a 30 minutos de París en el tren RER, es el chateau más lujoso e histórico de Francia. Antes de ir, averigua todo lo que puedas hacer allí, ya que es tan grande que te puedes perder algún tesoro escondido. Si estás poco tiempo en París, tal vez prefieras evitar esta excursión que te lleva todo un día. En quinto lugar, Sacré-Cour, un punto de referencia ubicado en la cima de Montmartre. Es el punto más alto de la ciudad y ofrece las mejores vistas. Lo más lindo de todos es que es gratis. También es una gran parada luego de una gran caminata por las calles de París. Puedes hacer un picnic cerca de esta hermosa iglesia mientras que disfrutas la vista. Para saber más, ingresa a nuestro sitio web para ver más videos sobre este lugar. En cuarto lugar se encuentra la Opera, uno de los edificios más hermosos de París. No es un destino final, sino parada en el distrito número 12 de París, conocido por las grandes tiendas de Pinteps y Galerías Lafayette. Dos de los centros comerciales más famosos de París. La Opera es una linda opción para disfrutar el lado cultural de París, mientras que algunos prefieren hacer compras. La Opera está al lado de la historia de París. Un paseo histórico increíble con películas en 3D y una réplica en miniatura de toda la ciudad. En tercer lugar está Notre Dame, probablemente la catedral más famosa del mundo, en gran medida gracias a la novela de Víctor Hugo, El Jorobado de Notre Dame, ubicada en el cuarto oeste de Géja de Cité, en el Sena. Debido a su densidad por prioridad, es mejor visitarla en la semana, cuando las colas para visitar la cima son más cortas. No olvides la bovedad de Notre Dame, un tesoro perdido de esta catedral. En segundo lugar está Lourdes, uno de los museos más grandes del mundo. Incluye más de 35.000 objetos, desde la prehistoria hasta el siglo XIX. Está ubicado en el primer distrito, en la orilla derecha del Sena, y es el museo de arte más visitado del mundo. Recomendamos que priorices lo que te tienes que perder. Si te gustan los objetos egipcios, limitate a ellos, pero si te interesa la cultura griega, comienza por allí. Es imposible ver todo en una visita. Por eso, organizate antes para aproximar tu tiempo y compra las entradas anticipadamente para evitar las largas colas. En primer lugar está, por supuesto, la Torre Eiffel. Sin duda, la atracción más famosa de París. También es la más concurrida, principalmente los fines de semana. Por eso es preferible visitarle los días de semana y reservar tus entradas con anticipación para llegar a la cima. Las colas de espera pueden ser de 4 horas. Y si te quedas poco tiempo en París, te puede consumir todo un día. Aquí te presentamos nuestra lista de las 10 mejores atracciones de París. Consulta nuestro sitio web para ver más videos y poder organizar tus mejores vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!